No quiero amores, no vengas con tu traición La pena yo la olvido como alcohol, solo yo la paso mejor No quiero amores, no vengas con tu traición La pena yo la olvido como alcohol, solo yo la paso mejor La vida no te trata bien, duele, tu juego se acabó Tu visatura que apagó la ilusión buscándome ahora y ya no Periodico de ayer, se fue lo último que quedó Aunque muera por estar en tus brazos, vete lejos que así es mejor No quiero nada contigo, solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú lo sabes bebé Yo quiero nada contigo, solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú lo sabes bebé No quiero amores, no vengas con tu traición La pena yo la olvido como alcohol, solo yo la paso mejor No quiero amores, no vengas con tu traición La pena yo la olvido como alcohol, solo yo la paso mejor Desde que no está yo estoy mejor, sé que por la noche te hace falta mi cariño, mi calor Baby ya no quiero nada contigo, el tiempo pasado para mí eso fue el tiempo perdido Por estar celando ahora estás sola, tu mamacita es la que en casa controla Cuando ves mi foto yo sé que tú te incomodas Porque estoy al día y soy el nuevo chamaquito de la moda No quiero nada contigo, solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú lo sabes bebé No quiero nada contigo, solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú lo sabes bebé No quiero amores, no vengas con tu traición La pena yo la olvido como alcohol, solo yo la paso mejor No quiero amores, no vengas con tu traición La pena yo la olvido como alcohol, solo yo la paso mejor La pena yo la paso mejor